qué onda qué onda amigos caminantes y nos venimos a un desfile nos encontramos aquí en frente del hotel playa varadero este desfile infantil así que vamos a esperar a que empiece nos vemos los globos cuando se acerque vamos que se prenda ese ánimo vamos a practicar a ver las manos arriba de izquierda a derecha para que se vea bien decorado en ese momento a las tortugas mariposas conejos abejas catarinas y el rey la reina de la primavera aventando besos el aplauso para los reyes de la primavera del cari francisco villa acompañados por muchos personajes que representan mundo nuevo bajo la dirección de la maestra angélica hernández martínez el cari mundo nuevo presenta su contingente de niños y niñas con su lema crear conciencia para proteger el mundo en el que vivimos el cari mundo nuevo nos presenta una coreografía especialmente preparada para este día en que se festeja la llegada de la primavera